¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos en esta mañana de jueves. Ya es 11 de febrero y nosotros nos encontramos con la mejor actitud y todos los detalles del pronóstico del tiempo. Comenzando con la perla tapatía, el día de hoy el termómetro oscila entre los 10 y los 26 grados centígrados. Durante la tarde nos espera un cielo completamente despejado y con bastante sol. El ambiente, bueno, permanece cálido y recuerde que a falta de nubosidad estamos más expuestos a la radiación UV, entonces hay que tomar esto en consideración y ponernos filtro solar. Continuando con la zona norte de Lagos de Moreno, los valores oscilan entre los 9 y los 24 grados centígrados. Cielo completamente despejado se prevé para la jornada de hoy. Mientras tanto, amigos del lago de Chapala, también gozan a una tarde completamente soleada, marcando su termómetro una temperatura mínima de 14 y máxima de 24. Amigos del sur de Jalisco, Ciudad Guzmán, temperatura mínima de 10, máxima de 25. Mismas condiciones se extienden hacia todo el estado de Jalisco. Ahora sí continuamos con la zona costera, vámonos hasta Puerto Vallarta, a ver cómo se van a comportar las temperaturas el día de hoy. El termómetro nos indica una temperatura mínima de 23 y una máxima de 27. Y pongan mucha atención porque hay una baja probabilidad de lluvias débiles durante el día de hoy, sobre todo por la noche, entonces tome esto en consideración si usted piensa salir. Bueno, continuando con Colima, temperatura mínima de 14, máxima de 29. Cielo completamente despejado. Tepic, los valores oscilan entre los 9 y los 26 grados centígrados. Estamos presentándose el cielo con algunos intervalos nubosos tarde. Y ya para finalizar en Aguascalientes, se espera un clima completamente cálido durante la tarde, cielo despejado. Temperatura mínima de 8 grados y máxima de 23. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Nos vemos más adelante, pero no se despegue porque continuamos con más información aquí en Hechos de Jalisco. ¡Gracias!